Chaval, te rompo nuestro sábado Pues no sé decirlo bro, la verdad Es que llevo muchas ideas en mente Quiero acabar las que tengo Y luego no me sale nada Soy una mierda Y no me sale nada al final Entonces no sé qué hacer, tío, Filomeno No sé qué hacer, Filomeno Tienes que relajarte y concentrarte más Sal a la calle que es seguro que te va a venir, Miranda Te estás apoyando Vale, tío, pues a ver lo que me dices Bueno, Filomeno Vamos a descansar un segundo ¡Qué cansado estoy, macho! ¡Qué calor hace! ¿Y esto? ¿Cuándo me he puesto hoy una camiseta de estas? Filomeno, ya tengo una idea Filomeno, vamos a hacer historia Gelomeno, ya tengo la Micah